Unidad 5. Sentencias de control condicional. Entonces, veamos primero qué es una estructura de control. Estas estructuras de control son creadas a partir de palabras reservadas del lenguaje y básicamente nos permiten modificar el flujo de ejecución de un programa. Entonces, por lo general, el flujo que hemos estado manejando hasta ahora para nuestros programas es secuencial. O sea, es uno detrás del otro. Como vemos aquí este algoritmo al lado, donde es un algoritmo para calcular el sueldo de un trabajador donde tiene su inicio, las horas de trabajo, el costo de hora, hace una multiplicación y ya tiene el sueldo. Listo. El flujo es secuencial. Entonces, esto del flujo también se puede como que entender, digamos, con un ejemplo. Por ejemplo, les planteo este. Este es un río que llega a un punto donde se bifurca. Entonces, las líneas negras representan el flujo secuencial. O sea, todo va uno detrás del otro, todo normal. Llega a un punto donde este se parte en dos, prácticamente. Una línea celeste y una línea roja. A esto se le conoce como bifurcación. Bien. Entonces, lo importante de esto, lo que se debe entender y quedar claro, es que en este ejemplo particular, el agua que está corriendo por donde está la línea negra, llega a un punto donde se parte. El agua que está corriendo por el lado celeste, no puede estar corriendo al mismo tiempo por el lado rojo. O sea, es imposible. O bien está por el lado celeste o bien está por el lado rojo. No hay más. Entonces, llega un punto en que estos dos, no importa el agua por qué camino haya tomado, se vuelve a juntar. Vuelve al flujo. Entonces, las estructuras de control nos van a permitir alterar este tipo de cosas. Vamos a ir separando, si se quiere, caminos dentro del flujo de ejecución del programa. Y otra estructura, digamos, que también manipula esto de los flujos, nos va a permitir enciclarnos, repetir procesos. Pero en esta unidad particularmente vamos a ver esto, la bifurcación. Entonces, la sentencia if es de las más básicas, digamos, dentro de las sentencias de control condicional, que evalúa una condición. Está en función a una condición. Y esta condición puede ser una expresión que como resultado tiene que entregar un valor lógico booleano. ¿Sí? Entonces, esta es la sintaxis que tiene el if. Son la palabra reservada if, los paréntesis adentro, una expresión como resultado que nos entrega un valor lógico, y las llaves para indicar el cuerpo del if. Entonces, fíjense que a lo largo de nuestras vidas nosotros siempre estamos condicionados. Ya sea en cualquier etapa de nuestras vidas, siempre ha habido condiciones, porque nuestra vida en sí está en base a decisiones. Sí, todo es una constante toma de decisiones. Por ejemplo, cuando son pequeños, digamos, a eso de los 2, 3 y a 4 años, si quieren, las personas, a sus padres, madres, cuando el niño está llorando, siempre les dicen, no, ya, no tienes que llorar o deja de llorar. Si sigues llorando, te voy a dar chicote. ¡Ay, maldada la vista! O ese tipo de cosas, les dicen. Entonces, está impuesta la condición ahí. ¿Cuál es la condición? Que deje de llorar. Entonces, si deja de llorar, o sea, si el resultado de esa condición fuera verdadero, o sea, si dejara de llorar, va a suceder algo. Así como, si no deja de llorar, igual va a suceder algo. Entonces, fíjense que solo tener un if y condición y que se haga algo en caso de que la condición se cumpla, no es suficiente, porque en realidad siempre va a existir esto de la sentencia if else. Eso es completo. Es decir, el if evalúa la condición. Si la condición se cumple, entonces vas a realizar lo que está dentro del cuerpo del if. Pero si la condición no se cumple, vas a realizar lo que está en el cuerpo del else. Porque las condiciones siempre están en función de eso. O pueden ser verdaderas, que se cumplan, o pueden ser falsas, que la condición no se cumpla. ¿Sí? Otro ejemplo, ya cuando son adolescentes, digamos, igual te imponen otra condición en casa, ¿no? Y te dicen, ya, solo si haces tu tarea, vas a ver tele. O sea, y si no haces, no sé, te voy a dar palo. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! O algo así. Pero siempre hay condiciones donde, si haces esto, sucede esto. Si no haces esto, sucede lo otro. O sea, para una condición siempre hay consecuencias, ya sea si la cumple o no la cumple. Entonces, dentro del lenguaje, eso se representa con esta sintaxis, con el if-else. Ahora, otro ejemplo, digamos, algo más, cuando ya estás por ser mayor de edad. Para poder participar en las elecciones generales, digamos que un requisito, una condición que te imponen las leyes es que seas mayor de edad, mayor de 18 años. Entonces, hay una página, digamos, del Tribunal Supremo Electoral y de todas esas organizaciones, donde tú puedes colocar tu número de carnet y te van a indicar si estás habilitado o no para las elecciones. Y una condición de esas, para dar ese resultado, digamos, podría ser que verifiquen si cumples la edad, para poder emitir tu voto, ¿verdad? Entonces, si cumples la condición, entonces, estás habilitado. Si no cumples, no estás habilitado. Lista, esas serían las consecuencias. Entonces, para entender mejor esto del if-else, vamos a hacerlo con un ejemplo. Donde el ejemplo va a ser el que les he planteado anteriormente. Eso de ver si estás habilitado o no tú como ciudadano, como persona. Ver si estás habilitado o no para emitir tu voto en las elecciones. Sí, entonces vamos a tener nuestro diagramita de clases, el cual indica que existe una clase llamada OEP, que es el órgano electoral plurinacional. Y tiene un método que dice verificar. Y para poder verificar, requiere de una persona. Tenemos también una clase persona, donde tiene como atributos nombre, edad y CI. Entonces, es un diagrama bastante pequeño, implementarlo no nos va a costar mucho. Y vamos a entender esta idea del if-else. Para ello, vamos a abrir el BlueJay. Como siempre, y nos vamos a crear el proyecto. Un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto. Ya sabemos en qué carpeta está. Esto va a ser ejemplo unidad 5. Listo. Vamos a cerrar el proyecto anterior. Y estamos aquí. Entonces, hay que hacer esas clases que hemos identificado. Son... Una es esta, el OEP. Como atributos, no nos indican algo. O sea, no tiene nada. Si queremos apreciar un poco mejor el tamaño de las letras, recuerden que aquí en preferencias podemos aumentar un poco. Voy a poner en 17. Ya. Tenemos esta clase. No tiene atributos. Fíjense que pueden no escribir un constructor y va a haber uno por defecto. Vamos a escribir el método directamente. Que dice verificar. Como resultado, este verificar nos va a entregar un mensaje. Por lo tanto, va a ser una cadena. El resultado de este método se va a llamar verificar. Este verificar requiere de una persona para poder funcionar. Va a verificar si esta persona se encuentra habilitada o no en base a su edad. Entonces, esto lo dejamos ahí. Obviamente no va a compilar porque no existe esta clase persona aún. Escribimos persona. Y bueno, vamos a hacer lo mismo de siempre. Voy a dar. Y bien. Dentro de esto nos indican que tenía atributos. Como, por ejemplo, vamos a empezar por el nombre. Recuerden siempre que el string, la primera letra es mayúscula. Porque el string es una clase. Es por eso que empieza con mayúscula. Tenemos aquí el nombre. Tenemos otro atributo que es un entero. Para representar la edad. Y así mismo, vamos a utilizar el mismo tipo de dato para representar el CI. Estos son los atributos que tiene. Vamos a crearle un constructor dinámico con parámetros. El cual va a ser así. Persona. Abrimos y cerramos llaves. Y aquí vamos a recibir sus parámetros. Un nombre. Un edad. Bueno, siempre el tipo de dato. Primero, edad. Y un CI. Listo. Fíjense que he copiado básicamente los mismos atributos aquí en los parámetros. Y les hago de acuerdo que cuando sucede esto, por ejemplo, que tengo un atributo donde la variable es nombre. Y tengo un parámetro aquí donde la variable es nombre. Fíjense que son idénticos. Fíjense que son idénticos. El nombre de variable tanto del atributo como del parámetro son idénticos. Entonces, cuando se presente en ese caso va a existir una ambigüedad de variables. Es por eso que hay que hacer uso del TIS siempre y cuando tengan este problema. Bueno, si yo quisiera no tener este problema, por ejemplo, podría evitarme poner el mismo nombre idéntico a las variables. Y decir esto puede ser nom. Ya. Son diferentes. Uno, tu atributo es nombre. Y vas a decir que va a ser igual a esta variable nom. Completamente válido. Y funciona. Pero en el caso de la edad, por ejemplo, no puedes poner algo como edad. Va a ser igual a edad. O sea, ahí es donde existe la ambigüedad. ¿Listo? Y por eso usamos el TIS. Para eliminar esa ambigüedad. Lo mismo con el CIS. CIS.CIS va a ser igual a CIS. ¿Listo? Bien. La persona lo único que va a hacer es sus GET y sus SET nada más. Para sus tres atributos. Entonces escribimos los SET y los GET. Perdón. Public. Vamos a empezar por la edad y el CI. GET CI. Esto va a devolver. Retour CI. Y hacemos lo mismo. INT para la edad. GET edad. Esto debe ser así como es una edad. Listo. Retour. Edad. Nos falta otro GET. El tipo de dato que retorna al GET está muy ligado al tipo de dato que es tu atributo. Es decir, si tu atributo tiene tipo de dato string, lo más lógico, cuando pides un GET de este atributo, el tipo de retorno del método va a ser el mismo. En este caso del nombre, como el nombre, su tipo de dato, el método va a devolver algo igual de tipo string. Tiene que ir de acorde a eso. Están muy bien ligados. Y esto sería retorno del método. Y esto sería retorno del método. Y esto sería retorno del método. Hay que hacer los SET. Aunque en realidad los SET no son muy necesarios para este problema. Pero ya, hay que hacerlo. Esto es rapidito. Una vez que tenemos los SET de los tres atributos, fíjense que también estamos haciendo uso del DIS aquí. Porque estos parámetros tienen exactamente el mismo nombre que nuestros atributos. Si es por ello. Compilamos. No hay errores de sintaxis. Todo bien. Super. Ahora intentamos compilar esto. Y bueno, nos falta implementar ese método. Verificar. ¿Sí? Pero estamos recibiendo una persona. Un objeto de tipo persona. Esta persona ahora es un objeto que va a salir instanciado de aquí. Vamos a ver cómo los relacionamos. Va a ser interacción entre objetos. Lo primero que tenemos que hacer es recuperar edad. Y esta es recuperar edad va a ser pedirle a la persona. Decirle a la persona. Hey persona, dame tu edad. Quiero conocer la edad que tienes. Entonces, a la persona, al objeto persona, le decimos get edad. El get es siempre para pedir. Para obtener. Si, le decimos get edad. Entonces, en esta variable es recuperar edad. Ya tenemos la edad. ¿Y qué vamos a hacer con esta edad? Bueno, siempre es aconsejable tener antes una respuesta. Digamos. Entonces, en este caso, mi respuesta, mi resultado, siempre, o sea, lo que estoy pensando devolver siempre, tiene que tener el mismo tipo de dato del cual en la cabecera del método me he comprometido a devolver. O sea, siempre. No puedes, si te has comprometido a devolver un string, no puedes devolverle un int o un, no sé, quizá un booleano o cualquier otro tipo de dato. No, siempre, si te comprometes a devolver, en este caso, un string, tienes que devolverle un string. ¿Sí? Bien, tenemos esto. Y ahora, ya hemos recuperado la edad. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo vamos a saber si esta persona está habilitada o no? Vamos a evaluar su edad. Entonces, vamos a plantear una condición. Esta es la palabra de ser badaid. Y la condición va a ser la siguiente. Vamos a hacer uso, aquí dentro de los paréntesis, pueden hacer uso de los operadores lógicos y también de los operadores de comparación para tener resultados en términos de true o false. Lo que vamos a hacer aquí es, si esta variable es recuperar edad, bueno, no suena muy bien es recuperar edad. Vamos a llamarle otra cosa. Edad de la persona. Listo, edad persona. Si esta edad persona, si esta edad persona fuera mayor, solo si es mayor o igual, mayor o igual a 18, se considera ya ser mayor de edad. Y estaría habilitado para poder emitir su voto en las elecciones. Caso contrario, se escribe un else. Y aquí, todo lo que está escrito en el else se va a ejecutar solo si la condición no se cumple. De nuevo. Si esta condición resulta ser verdadera, se ejecuta lo que va a estar entre estas llaves del if. Si no es verdadera, se va a ejecutar lo que está en el else. Veamos cómo sería. Podemos decir, ok, mi respuesta, en este caso, si la edad de la persona es mayor o igual a 18 años, voy a decir que mi respuesta va a ser, está habilitada. Está habilitada. Bueno, podemos hacerlo un poquito más interesante ya que tenemos el nombre de la persona. Podemos decir, este es el nombre de la persona. Y vamos a decir, persona, dame tu nombre. Persona.getNombre. Vamos a recuperar el nombre de la persona. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Nombre de la persona. Vamos a concatenar las cadenas. Y eso se hace con el operador más. Cuando se trata de cadenas, eso los va a fusionar, los va a unir. Entonces, el nombre de esta persona, digamos, Juan o Sebastián o cualquier nombre, está habilitado. Punto y coma. Caso contrario. La edad de la persona no es mayor o igual a 18. Es decir, esto va a salir falso y va a saltar al else. ¿Qué es lo que deberíamos decir o hacer? Vamos a decir que el nombre de la persona. Vamos a adjuntarle aquí un mensaje que diga, no está habilitado. Listo. Entonces, lo único que falta aquí es la sentencia de return. ¿Qué vamos a devolver? Mi resultado. Resultado. Compilamos. Y todo bien. No hay errores de sintaxis. Entonces, hay que probar esto. Vamos a crear primero un par de personas. Vamos a crear su nombre. Siempre esta ventanita, cuando les pida un dato de tipo string, tiene que poner en comillas dobles. Entre comillas dobles el dato. Digamos, este se va a llamar Juan. Tiene la edad de, digamos que todavía tiene 16 años y tiene un CI de 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien. Así, cualquier CI no interesa. Ya está la persona no creada. Vamos a crear otra persona. Y le vamos a dar otro nombre. Se puede llamar, no sé, Luis tal vez. Va a tener una edad de 24 años. Y su CI que sea este número, cualquier número. Ok. Entonces, tenemos los dos objetos persona. Vamos a crear esto. Y fíjense, esto es lo que les mencionaba. No hemos escrito un constructor específico aquí. Pero Java siempre tiene un constructor por defecto, que es el vacío. ¿De acuerdo? Entonces, como no hay attributes, no hay nada, todo va a ser normal. Se va a crear el objeto como tal y va a poder ejecutar su método, que es verificar. Y para poder verificar, este OEP necesita de una persona. Aquí está esperando como argumento que le enviemos un objeto persona. Le enviaremos el primer objeto, que era Juan. Y veamos qué nos dice. Como resultado, nos sale que Juan no está habilitado. ¿Sí? No sé si pueden ver, aquí dice Juan. No está habilitado. Veamos, verificaremos a la segunda persona y a ver qué nos dice. Luis está habilitado. Sí, así es como funciona el IF ELSE. Siempre va a tener una consecuencia. Estamos aquí. Todo este bloque. Si la condición se cumple, hago algo. Y si no se cumple, también hago algo. Eso es el bloque IF ELSE. Pero muchas veces también hay casos donde solo nos interesa una situación donde esto se cumple, digamos, y no es necesario escribir el ELSE. También hay situaciones como esas. Lo que toca ver es la anidación de IF ELSE. Y este es el ELSE IF anidado. O sea que básicamente te dice que dentro de un IF, dentro del cuerpo de un IF, puede existir más bloques IF ELSE. Así como dentro del cuerpo del ELSE puede existir más condiciones IF ELSE. Entonces puedes hacer todo un montón de bloques de IF ELSE, IF ELSE. Aquí hay dos situaciones, digamos, bien parecidas. El lado izquierdo es un poco más chorizo, digamos, en el sentido de que estás repitiendo mucho ELSE IF, aparte ELSE IF. En cambio, al lado derecho podemos ver que se simplifica un poco más al hacer esto de que es ELSE IF en una sola línea. Y bueno, para poder entender mejor esto, también nos vamos a dar un ejemplo. Y aquí les presento el problema. Bueno, les cuento del problema que vamos a resolver. Vamos a determinar en base a un número qué día de la semana es. Tomando en cuenta que el primer día de la semana va a ser lunes, el segundo va a ser martes, y así sucesivamente hasta el último día que va a ser domingo. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que nos van a entregar como parámetro un número, y hay que, en base a este número, determinar qué día de la semana es. Eso básicamente es de lo que trata el problema. ¿Sí? Para lo cual, volvemos al BlueJ, y vamos a escribir la clase. Lo vamos a hacer solamente a una clase. No hay mucho drama por estar haciendo todo un diagrama. Lo vamos a llamar a días de la semana. Días de la semana. Días de la semana. Entonces, aquí adentro vamos a escribir un método que nos permita saber en base a un número qué día de la semana es. Entonces, public nos va a devolver nuevamente una cadena, y vamos a llamarle a este método, no sé, día de la semana, en base a un número, que va a ser un n, digamos. Cualquier nombre de variable no es muy relevante, va a ser un número nomás. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer aquí? Primero, vamos a crearnos nuestra variable de respuesta, o resultado, esto es string, perdón, de resultado, que inicialmente no tiene nada. Lo que vamos a hacer es evaluar este n para verificar qué número es. Y decimos, inicialmente, si este n fuera igual a 1, nosotros sabemos que la respuesta debería ser lunes. Por lo tanto, ponemos lunes como respuesta. Caso contrario. ¿Qué va a pasar? Son 7 posibilidades. Son 7 días de la semana. Con este if estamos matando una posibilidad, digamos. En el caso de que fuera 1, es lunes. Listo. Pero nos quedan todavía 6 posibilidades. O sea, tenemos que hacer esta condicional 6 veces más. ¿Sí? Y para hacer un else if más simplificado, se hace lo siguiente. Seguido de else, se pone if, ¿sí? Con espacio, if, nuevamente. Y dice, si este n fuera igual a 2, ¿cuál va a ser mi respuesta? Tu respuesta va a ser igual a martes. Martes, en comillas dobles para un string. Caso contrario. Y seguimos haciendo lo mismo. Estamos anidando. En realidad, podríamos hacer esto también de la siguiente manera. Dentro del else, podríamos hacer algo como esto y decir, else if, ok, si n es igual a 3, entonces, yo voy a decir que mi respuesta es igual a miércoles. Si, caso contrario, nuevamente aquí vas a hacer otro if y vas a decir, si mi n fuera igual a 4, entonces, yo voy a decir que mi respuesta es igual a jueves. Lo mismo, else. Nuevamente abro el cuerpo del else. Nuevamente aquí hago otro if donde pongo n es igual a 5. Esto es llave. Si fuera igual a 5, dices que tu respuesta es igual a viernes. Viernes. Notan que se ve un poco más feo hacerlo de esta manera. Es decir, dentro del else abrir otro bloque if else, dentro de este else otro, y aquí vamos a seguir continuando así. else, y demás. Eso, si fueran más condiciones va a ir así en picadas. As va a ir en diagonal creciendo esto hasta abajo. Y no es lo que queremos. O sea, se ve medio medio feo. Si es a la vista no es nada agradable. Entonces, para ellos ¿qué es mejor hacer así? Siempre que hay después de un else lo primero que se hace es un if, puedes simplificar estas dos palabras en una sola línea. ¿Sí? Entonces, vamos a corregir así. Van a notar que se ve un poco mejor. Aquí voy a poner esto del n igual a 3. Si esto sucede, entonces, digo esto, que mi respuesta es miércoles. ¿Sí? Esto ya no va a existir, así como su llave tampoco. Bueno, si su llave que exista le cierre, pero eso se va a acomodar aquí. Entonces, este este if cierra con este else y vamos a usar este y después de este else volvemos a hacer otro if donde vamos a decir si este n fuera igual a 4 por lo tanto aquí abajo yo voy a decir lo siguiente que mi res va a ser igual a jueves. Entonces, borro esto de aquí este igual va a borrarse hasta aquí arriba. Este igual está listo. Tenemos otro if y hacemos la pregunta de abajo si es igual a 5 el doble igualdad recuerden que es para hacer comparaciones. Dentro de esto vamos a nosotros decir que mi respuesta en este caso sería viernes aquí vamos a hacer otro else y volvemos a preguntar y decimos si n fuera igual a 6 decimos que la respuesta va a ser igual a sábado sábado listo punto y coma else y el último caso es que tu n fuera igual igual a 7 cerramos esto y tenemos que mi respuesta si fuera 7 va a ser día domingo todo esto de aquí abajo lo borramos van a tener mucho cuidado con las llaves y bueno puede que esto alguna vez les suceda de que está medio medio un poco desordenado vamos a ver si se puede ordenar con las teclas de control shift y control shift y y bueno creo que ya estaba esto ordenado dice que ya está ordenado entonces tenemos hasta aquí mucho cuidado con las llaves nos falta una sentencia de return y el return debería ser return res hay un problema más si alguna vez se presentan con esto donde les dice que esta variable res debería ser inicializado es porque aquí no tiene un valor inicial y aunque ingrese a cualquiera de estos casos se nos escapa un caso donde que pasa si no es ni 1 ni 2 ni 3 ni hasta 7 que pasa si fuera otro número te dice si sucediera eso no sé que valor va a tener res por eso me está tirando un esor al tiempo de compilar entonces si fuera un valor numérico diferente del 1 al 7 podríamos nosotros responder y decir que no sé ese día no existe o algo parecido con punto y coma y ahora sí nos va a dejar compilar si quieren evitarse este último else también podemos hacerlo pero esta cadena podemos copiarlo aquí arriba vamos a cortar de una vez y decimos que tu res valga eso que ese día no existe entonces en el peor de los casos que no entra ninguna de estas condiciones no cumple ninguna de estas condiciones o sea que tu número no es ni 1 ni 2 ni 3 ni 4 ni 5 ni 6 ni 7 el resultado que se va a mantener va a ser el que por defecto le has dado al inicio que ese día no existe y va a compilar completamente bien entonces hay 2 maneras de poder digamos obviar ese problemita de hacer datos y ya está podemos hacer la prueba crear su instancia y decimos aquí día de la semana le daremos un número nos hallaremos un dato y le pondremos un día 15 nos va a decir ese día no existe ok parece que está bien démosle otro otro digamos el 7 nos va a decir que es domingo super le daremos otro número que tal si fuera el primer día de la semana y dice que es lunes entonces pueden probar con los demás días debería funcionar todo normal noten noten que haciendo de esta manera se ha simplificado un poquito más en cuanto a la versión del anterior aún así pero sigue siendo un poco tedioso de alguna manera y hay otra sentencia de control que puede ayudarnos a a tener un mejor manejo digamos cuando son múltiples casos y eso lo van a ver con Danilo en la continuación del video ¿de acuerdo? todo este código no se olviden subirlo al git ya saben como es la onda con los comandos ya no es necesario mostrarles yo también lo voy a subir al github entonces con eso estaríamos finalizando el primer video no se olviden 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 el primer video